¡Vete que ya llegamos! ¡Vete que ya! ¡Apústate, apústate! ¡Apústate! 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 ¡No me veas! Lechamos, nos atrasaron Yo te dije que no podíamos llegar para acá Eso no es culpa mía Tú no es loco Vale Va a tener que avisar la radio No se puede quedar así Llámalo ahí Pero vayan por esos tipos No vamos a ser loco Vayan por esos tipos Vamos allá, vamos allá Va a caer la cita de fe Vamos allá Hola mi amor, buenas noches Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde vienes? De la iglesia ¿De la iglesia? ¿Y el pastor? Aquí en donde Ah, qué bien Qué bien, qué sabroso ¿Por qué comen ala de la glicia? ¿No nos fijas como más? ¿Sí? ¿Usted ya está bien? ¡Ah, mi amor! Ay, caramba, qué sabroso Bueno, cuando tú estás en casa, mamá Sí Mire, esas reventicas son buenas Gracias al Padre Santo Por permitirnos en este momento Estar con mi suegra, con mi esposa En la tranquilidad de la casa Percibiendo este alimento Gracias a quien no lo tenga Amén No sé que estoy sabido Que tu hijo está en Mar Camino No, mami, no puede ser Mi hijo es un hijo educado Enseñado a la Camina del Señor Bueno, la esposa que me dice Enseñado a los rosas Mi hijo es un muchacho sano Que los nombres de esas cosas Me duele mucho Y por eso estaba esperando a usted Para contarle eso Y qué bien Usted ¿Quién es? Carla Hola, Carlita, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Dime Ah, no, sí Casualmente ahorita Mi señora está hablando De Daniel Tenemos como tres, cuatro días Que no lo vemos Pero yo me imagino Que está Para San Fernando Por ahí lo mejor O en Mantecala Sí, en estos días Estaba para allá Precisamente para la universidad Ah, ok, mi amor Perfecto En lo que venga Yo le digo Mi amor Chao Estás Deyer de amor Un amor Porque también Evangélica Amén Perfecto, bueno Mejor que ese No hay otro Padre, yo te voy a pedir Que hablemos con él Ok, mi amor Tú como su abuela Y el jefe Tú sabes que él te Te tiene mucho Te tiene mucho Mucho respeto Yo necesito Que tú me Sí Yo lo que hablemos Tanto usted Como la ni un hija A el que ni yerno Y al niñito ¿Te imaginas? Esa es mi adolescencia Amén Yo voy un momentico Al baño Y ya regresa Gracias Caramba Ahí vamos Fui llegando Papá ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué yo tuve Que meterme en esto ¿Vale? Concha Esto no era Lo que yo tenía Que hacer Yo estoy cansado De todo esto Hola señora Rivas ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted va a estar? ¿Qué es lo que está? Muy bien Gracias Mire suegro Estoy preocupada por Daniel No lo encuentro No lo veo Le llamo No me contesta Le escribo No me responde Tengo una semana Buscándolo No sé nada de él Ábreme Dígame ¿Dónde está? Ustedes son los únicos Que saben Mira Calita Mejor Tú sabes que Tú eres la novia Oficial de él Para que te sientas Tranquila Está en tu cuarto Mira mi amor Toma Toma un poquito Y algo Mi corazón Calma Gracias a Dios Ya Nuestro hijo Y mi hijo Mi amor Ay gracias a Dios Daniel ¡Daniel! ¡Daniel! Pero yo tengo que seguir Ya no me puedo parar por esto Esto lo resuelvo yo A punta y pistola Solamente Dios me puede sacar de esto Mi amor Mi amor Mi amor Cállate ¿Qué pasa? Yo quiero hablar contigo ¿Qué haces tú aquí en la casa? Por favor Danielito ¿Qué te pasa? Queremos hablar contigo No le hables a tu papá No le hables a tu papá Por favor Daniel Pero Daniel Escúchame ¿Qué te pasa? Escúchame Mira Te estoy buscando Tengo una semana buscándote Daniel ¿Qué pasa contigo? Háblame Háblame Por favor ¿Qué pasa? Mira Carla Te voy a decir una cosa bien clara Yo sé que tú a mí me amas Pero definitivamente Tú no sabes ni dónde estoy metido Ni nada Yo tengo muchos problemas ahorita ¿Ves? Y lo último que necesito Es que tú también te me hagas un problema Si yo no regreso de donde voy No te preocupes Olvídate de mí Y listo Daniel No, no Daniel Vaso, vámonos Gracias ¿Qué lindo estás así? Qué lindo Mi amor Por favor Vamos a hablar con Daniel Yo sé que él te va a oír Él va a cambiar Mi niña Por favor No te preocupes Él es un niño bueno Mi amor Él sé que él nos va a oír Y que él va a cambiar Mira mi cielo Tengo una palabra aquí Que el Señor nos alaba Te la voy a leer Para que vean El Señor es bueno con nosotros Y el Señor nos está oyendo Y nos va a ayudar Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre Dite mi corazón Lo bueno Que es el Señor con nosotros Tranquila mi amor Él va a regresar a la casa Dios no va a ayudar Amén No llores más mi amor Tranquila Bueno Ya no te dio un wiki Chamos ya estamos listos Los tipos están en esta cancha Vamos a meterle duro para explotarlos ya Mira Mira Para que no te vas a ir para acá Para que no te vas a ir para esa puerta Nada Lo que no le dejas muerto Hay que matar Donde está mi mercancía Cuál mercancía Cuál mercancía Ustedes no le robaron la mercancía al menor Yo no le robaron la mercancía a nadie aquí Yo quiero saber donde está mi mercancía Cuál mercancía Cuál mercancía No le robaron la mercancía al menor ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el gato! ¡Hermana! 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 ¡P-48, p-48 de ambulancias! ¡Damos apoyo en la pica 1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!